Discord es una aplicación open source muy utilizada por el colectivo de gamers, es una aplicación que se utiliza para transmitir vídeo y audio a tiempo real y las posibilidades que tiene aplicado fuera del, bueno tanto dentro del colectivo de gamers como fuera de él son bastante interesantes supongo que en parte gracias a que al ser open source pues hay mucho un equipo, una comunidad detrás que está trabajando muchísimo y que hace que la aplicación tenga muchísimas opciones y posibilidades de personalización y de ampliación y al mismo tiempo la eficiencia es bastante alta en comparación con otras aplicaciones de transmisión de vídeo y de voz a tiempo real lo que vamos a hacer es ir a la web de Discord, descargar y hacernos una cuenta para poder registrarnos la instalación de la aplicación pues es relativamente fácil, no es mucho más diferente a la instalación de cualquier otra aplicación tenemos también una versión de móvil así que podemos tener la misma cuenta abierta tanto en un PC como en un móvil y una vez instalada y una vez configurada con nuestra cuenta vamos a ver algo parecido a esto de aquí vamos a tener una lista de amigos que es el conjunto de contactos con los que hemos ido trabajando podemos ver si están conectados, si están no conectados, si están bloqueados o si estamos pendientes de que nos confirmen vamos a tener también un servidor que se llama, que es esta ventana de aquí que es un canal propio con nuestro nombre donde podemos invitar gente para que se comunique con nosotros podemos buscar otro servidor, es decir otros canales de comunicación o podemos crear uno yo le digo que voy a crear un servidor, le pongo el nombre del servidor Discord crear, entonces un servidor no es más que un lugar donde yo puedo invitar a diferentes compañeros a que se puedan comunicar conmigo, lo primero que vemos es que tenemos dos canales un canal de texto donde yo puedo escribir y todo lo que escriba pues lo reciben todos los usuarios y al más pues queda grabado, tenemos un canal de voz que ahora mismo no estoy emitiendo voz porque tengo el micro cerrado, hago un clic aquí, activo el micro y como veis sale el circulito verde y ya estoy transmitiendo en directo voz, también en este canal yo puedo transmitir lo que está viendo mi pantalla a tiempo real, le voy a decir que transmite esto de aquí en directo y como podéis ver se abre una pantalla y empiezo a transmitir vídeo en directo, es decir que puedo transmitir tanto vídeo como voz en directo y esto les llega pues a todos los usuarios de este canal vamos a dejar de transmitir en directo, vamos a dejar de transmitir voz y como invito a diferentes usuarios para que se conecten a este canal pues muy sencillo, hago un clic aquí, invitar a gente y aquí veremos una URL y este enlace es el que le debemos pasar a los compañeros para que puedan entrar dentro del canal este enlace dura un día, es decir si abrimos un canal hoy y mañana queremos invitar a más gente deberemos volver a capturar el enlace y en la transmisión de voz se hace de una forma muy curiosa y es que la propia aplicación detecta cuando estoy hablando es decir tiene un umbral, un threshold y cuando estoy hablando veis que el circulito se pone de color verde y cuando dejo de hablar desaparece el circulito verde y no se emite la voz pero lo que sí que podemos hacer que a veces es bastante útil cuando hay ruido de fondo o cuando estamos escuchando a gente que no queremos porque a veces hay como eco en el canal entonces hay una utilidad que es muy utilizada que es el press to talk el pulsar para hablar que la vamos a configurar desde ajustes entonces el pulsar para hablar lo que va a hacer es que le vamos a decir que para hablar yo voy a pulsar la tecla, en mi caso el control de la izquierda entonces ahora aunque tenga el micro activado no estoy hablando y cuando pulso el control de la izquierda se pone de color verde entonces ya puedo hablar y cuando dejo de pulsarse el control pues deja de aparecer ese color bueno pues como habéis visto la herramienta es bastante fácil, bastante útil y os puedo asegurar que en grupos de personas considerable pues funciona con poca latencia y funciona bastante bien os animo a que la probéis y sobre todo a que le deis un uso no tiene por qué ser el uso que se le da usualmente el de jugar sino que para hacer videoconferencias o para transmitir archivos o para transmitir vídeo o para solucionar problemas en remoto es bastante útil ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!